Por fin es la auto musica, mas no se que sentir Tenen cintas amarillas, en el de tu roble llovía El de los ojos negros me pierde ropa Well we have to get up dancing, ching, ching Oh yeah! Soy tu alma, soy un señor, a la de tu bohemio y soñador Corazón cólico, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar No lo pasas, rico de corazón, te estás pegando tú, te entiendes Si quieres poco más, rico de corazón, me agarra con pegados queridos Y allá de todo el mundo, en el infierno el cuento es la gloria Y de una mujer en tu memoria me borra a ti El país del mundo, en el infierno el cuento es la gloria, sin nación Trump,حمido y soñador, todo el mundo, en el infierno el cuento es la gloria ¡Vamos a Jalisco! ¡Vamos a Jalisco!